Un aplauso para los artistas. 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 ¡Aplausos para la Academia de Danza Folclórica Jazmín de Luna! ¡Aplausos para la Academia de Danza! ¡Aplausos para la Academia de Danza! ¡Aplausos para la Academia de Danza! ¡Aplausos! 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 de Luna que dirigen los profesores Juan Antonio Romano y Sonia Sosa, los invitamos también a los profesores que se sumen al grupo para recibir el reconocimiento de su gente. ¡Fuerte, fuerte los aplausos premiando esta brillante participación de la Academia Municipal de Danza Folklórica, Camín de Luna! Son artistas luleños, reconocidos a nivel provincial y nacional. Juan Antonio Romano y Sonia Sosa son sus profesores, así que está recibiendo el aplauso de todos. Gracias profesor, gracias a los integrantes de la Academia por este muy buen espectáculo.